Nos encontramos en la calle Ramón y Cajal de la Bañeza donde, como podéis ver a mis espaldas, hay una larga cola en la... Esperando para el... ¡Eh! ¡A mí no me traves! ¡Eh! ¡No me traves! ¡Eh! No quiero salir de esas imágenes, ¿eh? Para, 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 para... Para, eh... O sea, vamos a ver... Esto es lo que más rabia me da. Ahora, a mí me llaman vecinos de la Bañeza para quejarse de un problema. No hay otro medio de comunicación que les haga caso porque nadie publica quejas. Eh... Yo estoy a 14 kilómetros de la Bañeza, sí, que a mí, siendo yo muy autista y asperger, no me importa nada de lo que os pase en la Bañeza. Pero yo me tomo la molestia de ir a la Bañeza, o sea, me hago 14 kilómetros. Que a cualquier otro, llama al electricista, te cobra 50 euros por la salida. O al cerrajero, 50 euros de salida. Solo no. 30 euros de mano de obra me cobraba a mí el del taller, por hora. O sea, yo voy a la Bañeza. Nadie me paga los 50 euros de salida. Nadie me paga los 30 euros por hora. Yo voy a hacer mi trabajo, que mi trabajo es ayudarte a ti, Bañezano. O sea, yo pierdo el tiempo ayudándote a ti en cosas que no te tendré que ayudar. Porque no pienses que a mí todas estas cosas, todas las quejas, me reporta algo positivo, no. A mí, al contrario. De hecho, todos los demás medios de comunicación no verás ninguna sección de quejas del ciudadano. Y por qué me voy a quejar yo al ayuntamiento de que tenéis los columpios en mal estado. Para que el ayuntamiento no me contrate la publicidad. O por qué me voy a quejar de que esta farola, o de que esta calle, o de que esto está cochambroso. O sea, para perder publicidad del... O sea, yo me... Si voy yo y hablo por ti, me estoy buscando un problema. Pero yo lo hago gratis. O sea, yo no te cobro salida. Yo no te cobro el tiempo que estoy ahí grabando. Yo no te cobro lo que me lleva a editar el vídeo. No te cobro desplazamientos, no te cobro nada. Te voy a hacer... Me llaman... Normalmente la gente me llama y me dice... Publica un Bañezano, pero no pongas mi nombre. No me cojas mi voz. Que no se me vea la cara. Mira, esto me ocurrió... O sea, me llaman a mí esta semana para decirme que había unas colas. Bueno, las colas desde lo de la pandemia en todos los lados. En correos, en... Increíble esto, todas las mañanas. Pero que llegan hasta... Que además nadie mantiene la distancia de seguridad. Que la oficina por dentro está vacía. O sea, que tiene un gran espacio. Pero toda la gente por la calle apelotonada, no manteniendo distancias. Lo justo para coger el coronavirus estas navidades, ¿no? Porque la acera encima es estrecha, que no se puede pasar. Bueno, gente que ha estado media hora y más y 40 minutos esperando allí a ser atendida. Los bancos, lo mismo. ¿Para qué voy a hablar yo mal de que en este banco o caja de ahorros os tienen a todos los clientes tirados por la calle? O sea, voy yo. Me pongo a mal. Doy la cara por ti porque no te atreves a hablar. Porque tú... Hay un bañezano. O ponlo anónimo. Puedo perder yo el contrato de publicidad, yo qué sé, de ese banco o caja de ahorros. Pero yo voy a grabar por ti. Y encima, no quieres salir en la grabación. Que a ti no te grabe. Que a ti no te grabe. Pues mira, para otro día. Si no me pagas la salida, no me pagas las horas que voy a estar trabajando allí, y encima voy a perder dinero yo, pues mira, vete a quejarte a otro sitio. Esto es lo que le pasa a... Que yo, de hecho, luego soy el criticado. A mí lo que más mejor va no es hacer mi trabajo, que yo estoy aquí para ayudar a la gente. Ya sé que en el resto de periódicos no se estila, pero mi periódico tiene una sección de cartas al director donde los bañezanos, aunque sean anónimos, escriben sus cartas. Y el que da la cara por ellos... Luego en las redes sociales soy el que de todo se queja. El que siempre está criticando. No, a ver, hijo, no. En grupos de WhatsApp me ponen así a parede y en Facebook. El que de todo se queja. Pero tú crees que a mí me importa tres... No voy a decir cojones porque es una palabra más formante. Que tengas la calle en obras levantada un año. ¡Haya tú! ¡Tú vives en esa calle! Esto me ocurrió a mí con los vecinos de Juan de Mansilla. Me llamaron dos comerciantes cuando llevaban seis meses con la carretera, bueno, la calzada, las aceras levantadas, y no podían entrar los clientes a sus tiendas. Que se quejaron ahora hasta los de la cofradía del Nazareno que no podían sacar los pasos en procesión. O sea, voy yo, porque me llaman dos, a grabar un reportaje para transmitir vuestra queja. ¿Qué significa eso? Pues que perdí 50 euros de la salida, que nadie me pagó. Estuve toda una mañana trabajando, 4 o 5 horas, 120 euros, que nadie me pagó. ¿Y por qué tardé 4 horas? Porque fui por todos los negocios, por todos. Tiendas y bares de la calle Juan de Mansilla. Y nadie quería dar la cara ni salir en el vídeo. O sea, me llamáis a mí para que vaya grave una queja vuestra de una cosa que os molesta a vosotros. Para perder yo dinero de publicidad. Que mira, el otro periódico, la emisora de radio, además, se callan, no dan quejas, reciben 7.200 euros al año de publicidad institucional y ya está. Yo he recibido 2.000 y pico en la época para suelo, que todavía es el que mejor me trataba. O sea, menos de la mitad, que luego encima dicen que vivo yo de la bañeza. O sea, yo por dar quejas y dar la voz de los ciudadanos, los que se quejaron del cierre de la zona centro, los que se quejaron... Os quejáis vosotros, que a mí me importan 3 ráganos. O sea, yo pongo las quejas que ningún otro medio de comunicación os pone. Yo doy la cara, me parten la cara y encima luego me traicionáis. Sí, porque me ha pasado que ha habido veces que el mismo que me ha dicho, publica esto, le he oído luego decir delante del alcalde, qué vergüenza este de la bañeza hoy, fíjate lo que dice aquí de ti. Y dije, tú, hijo de puta, coño, que me has llamado tú hace unas horas quejándote de esto, y te he hecho el favor de ponerte la queja de forma anónima. Claro, y claro, luego el malo soy yo, Palazulo, no se creía todas las cartas de opinión. Creían que me las inventara. Digo, si yo no vivo la bañeza, yo no me entero si hay un bache, o si falta la luz en esta calle, o si no, se os ha fundido una farolaba de 6 meses. ¿A mí qué me dices? Si tú, yo me voy a la bañeza habitualmente, yo voy a dar la bañeza para hacerles un favor. Para agravar una queja y un problema, para hacerme eco de un problema que tenéis. ¿Y por qué me hago eco de un problema? Porque soy periodista y porque me gusta ayudar. Los demás que no son periodistas y no se dedican a ayudar, pues están para recoger dinero de la Junta, de la Diputación, de quien sea. A ver, ¿por qué creéis que a mí, por qué creéis que tengo yo tan mala fama? ¿Por qué creéis que la gente me critica de... Ay, el que de todo se queja, el que no hace más que criticar. ¿Por qué tengo la fama? Pues porque pongo vuestras quejas. Yo vivo a 14 kilómetros, a mí que tengáis una calle levantada a 20 años, como si la teníais 40. Y si no entran a vuestros comercios, que ya os jodáis. Que os cierren, además que luego ninguno de esos bares de la calle me compraba el periódico siquiera, que no tenían ni el mínimo de decencia. O sea, pierdo yo mil euros de una campaña del Ayuntamiento que luego no me la va a dar porque piensa que estoy criticándole yo, como periódico, por publicar una queja tuya. Y luego tú no quieres dar la cara. Y no quieres que te garabe. Y luego yo, el que quedó malo soy yo. O sea, es que se me quitan las ganas, en serio, se me quitan las ganas de ir a grabar quejas vuestras. Que yo podía estar en casita, muy alegremente, y recibir mil euros de aquí, de publicidad de la diputación, como recibía, o mil euros de la Junta de Castilla y León, al año. Mira, por 20 años, 20.000 euros. De una y de otra, pues 20, 40.000. 40.000 euros que ha perdido, ¿por qué? Pues por ayudaros a vosotros. O sea, ¿por qué yo no recibo dinero de publicidad de la diputación como sí reciben otros periódicos? Pues porque yo he luchado por el parque de bomberos. Fui el único periódico, el único medio de comunicación, el único leonés que no es de León, porque yo nací en Bilbao, que vine aquí a trabajar. Que vi, dije, concho, esta pobre gente que vive aquí, en aldeas, a una hora de un parque de bomberos. Ni UPL, ni PREPAL, ni el PP, ni el PSOE, ni ningún ciudadano. ¿Ha habido alguna manifestación? Mira que se quejaban estos, 4 o 12, no sé cuántos eran, de los parques eólicos y de los solares y de la planta de embutilladora de agua. ¿Os habéis quejado alguna vez? ¿Habéis ido a la diputación? Quejaros de la mierda de carreteras que tenéis. Que las tenéis asfaltadas una vez hace 40 años y es que no hay quien ande por ellas. No, la gente así, aquí el león es así, tira la piedra y esconde la mano. Tienes las calles, echas una mierda en unas carreteras, que es lamentable, es un ancho que no entra en el coche de línea. Y nadie se queja. Y luego viene uno, os ayuda a hacer ese eco de vuestras quejas y todavía os caigo mal. Y me critiquéis a mí por... Hombre, a ver, pues que se os queme la casa. A ver, yo luché por que tuvierais parque de bomberos. Esto no lo ha hecho ningún otro medio de comunicación en toda la provincia. Porque la diputación hiciera parques de bomberos comarcales. Esto me parecía de cajón, vamos. O sea, yo soy malo por no querer que se quemen vuestras casas o negocios. Que, por cierto, luego he ido yo a los negocios, empresas y demás, a ver si se me anuncian. Y dicen, bueno, pues igual por agradecimiento yo que sé a este que se le estuvo a punto de relacionar el negocio. O incluso es el que ha dicho, no, pues vamos a ayudarle a este que se ha puesto a mal con la Diputación de León. Y no le dan los anuncios de la Diputación de León porque la ha criticado, que no tienen, en 40 años, no ha construido un parque de bomberos comarcal. Pues vamos a solidarizarlos con él. Van al otro. O sea, al otro que no te publica la queja, que no hace, le das la publicidad y a mí que te pongo la queja, no. O sea, y luego yo encima soy el malo. O sea, yo pierdo la publicidad tuya y la publicidad institucional por hacerme eco de la queja tuya. Que bueno, la casa, yo tengo casa de León, o sea, se me quema igual que a ti. Porque si me tardan una hora los bomberos en venir, toda la gente en el bar hablando, oye, qué mal están los médicos. Van al centro de salud, nadie dice nada. Claro, a todo el mundo le consta que va bien. Y cuando llegué yo aquí a vivir es que esto era una puta pena. Que no tenías ni una ambulancia, me acuerdo yo. Que un señor de un vecino de mi pueblo le dio un ataque cardíaco, un infarto, y se cayó ahí muerto y murió. Cuando quiso venir la ambulancia, pues levantaron el cadáver. Porque no había ambulancias. O sea, no teníais ambulancias. Igual que no tenéis bomberos. Ni tenéis hospitales comarcales. 22.000 firmas. Conseguí pidiendo, pidiendo yo por vosotros. Mejoras médicas. Que lleváis 40 años viviendo toda la puñetera vida en León. Haber pedido un hospital. A nadie se le ocurre ni pedir un hospital, ni un parque de bomberos, ni que os arregle las carreteras. Ni una ambulancia para que os traslade al Hospital de León. Y vengo yo. Lo hago por vosotros. Me parten la cara a mí. Me quitan la Junta de Castilla y León. La publicidad que me daba publicidad hace. Yo tenía anuncios de todas páginas de sanidad. Claro, si critico a la Junta de que faltan hospitales en León, pues la Junta sea arte. Y dicen, pues a esto no le damos dinero para... no le damos publicidad en el periódico. A mí no me grabes, ¿eh? No me grabes, no me grabes, ¿eh? En fin, nada, no, solo venía... Estaba grabando... Había ido a grabar una queja ciudadana de Bañezanos. Y encima va uno de la cola y dice que no le saque a él. Uno de los primeros que se estaba quejando allí porque llevaba 40 minutos sin ser atendido. O sea, 40 minutos esperando. Voy yo, grabo la queja. Y además que yo no tengo problema. A mí en todos los sitios, en caja rural me tratan bien, en los bancos me tratan bien, en correos me tratan bien. Me llevo estupendamente con el jefe de correos. Voy, dejo los periódicos y vuelvo. Tengo además la tarjeta y no tengo que esperar la cola. Si os queréis quejar, vais y presentéis la queja. Y si queréis que vaya yo ahora, a partir de ahora, a recoger una queja vuestra a la Bañeza, mira, me pagáis por lo menos la salida y el tiempo. Porque si encima yo pierdo toda la mañana de tiempo en haceros un favor a vosotros de recoger una queja, que por cierto, bueno, ya, es el único sitio donde yo he dado la cara por vosotros y me la han partido por todos los lados. O sea, me han denunciado incluso por publicar cartas al director. Porque yo he dado la cara. Yo he tenido que ir al juzgado por vosotros. Porque firmaba un bañezano o alguien con su eudónimo y no se quería acercarlo. O sea, vos, yo pierdo mi tiempo, dinero, nadie me paga y encima todavía me decís, yo no quiero aparecer en la grabación. Pues mira, la próxima vez que queréis aparecer en la grabación, llamáis a Televisión de León, que os grabe vuestra queja o mandáis una carta al director del periódico con DNI y todo identificados. Aquí ya verás, primero no la escribís porque no queréis dar la cara y segundo, no creo que nadie os publicase vuestras quejas porque viven de publicidad institucional. Y el único que ha arriesgado su dinero y la publicidad, o sea, he arriesgado ganar dinero por publicar vuestros testimonios, y encima me lo agradecís, vamos, bueno, y llamándome de todo, sinvergüenza, criticón y copia-pega, y me habéis llamado todo en redes sociales. Así se le quitan a uno las ganas de trabajar. Que vamos, por cierto, voy a terminar con lo del Parque de Bomberos. La Bañeza, 10.000 y pico bañezanos, ojo, 10.000 y pico bañezanes en toda la Bañeza. Habitantes. Yo no voy a pensar que todos los bañezanos son tontos, o el 90% de los bañezanos son tontos. Pero os voy a poner, sé que hay gente buena en la Bañeza, y sé que hay gente honesta, y que esto, vamos, pero... Y en la comarca, y es que no sé cuántos habitantes habrá en la comarca. Castro Contrigo, cuando llega un coche de bomberos a Castro Contrigo, encuentra a los de Oscoldos, ¿eh? Mil y pico firmas, o sea, de 10.000 bañezanos, y no sé cuántos bañezanos, solo a 1.000 o 1.500 personas le importó tener Parque, Comarcal de Bomberos. Es que la gente no se quiere poner ni a mal con el alcalde, aunque le critica por detrás, en la espalda, en el bar y demás, y en esto surge aquí, en la Bañeza se da mucho. Pero, ¿cómo me voy a quedar yo a mal con el alcalde y decirle que esto? Entonces no lo arreglan. 40 años sin bomberos, el león. Las casas se están quemando, y es que al que se ha quemado la casa, anda que no se habrán quemado casas y negocios en 40 años, y no ha habido seguro que nunca nadie, ninguna plataforma, ni asociación, ni partido político, a la diputación, a manifestarse esto. Habrá que mirar la hemerioteca. Y lo mismo de, anda que se os hará muerto el padre, la madre, el hijo, por ahí, por la mierda de sanidad que tenemos, y nadie se ha quejado a la Junta de Gestión, ¿cómo vas a quedar mal ahí entre el diputado o el consejero? Pero luego no hay hospitales, luego no tenemos... ¡Ay, es que luego cuando no nos toca, cuando nos toca nos quejamos! Ya, pero igual cuando te toca ya, es tarde. Y cuando alguien viene, y da la cara, y se la juega por ti, y pierde su dinero, y reputación, porque encima todavía me critican, del que de todo se queja y el que todo lo critica, encima me dais la espalda. En fin, pues de 10.000 bañezanos, solo a mil y pico le importó, solo a mil y pico, Cojoyo firmó, en pro de los parques de bombenos comarcales. Bueno, así... Si la gente no se preocupa ni por su casa, ni por su negocio, ¿qué quieres? Que se preocupen por mí, por alguien que hace algo por ellos. Así nos va. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.